Hoy es jueves de WTF EGDE. La mayoría de las empresas cortan presupuestos y en donde primero lo hacen es en capacitación y consultoría externa. ¡Carajo! En mi área. No puedo regalar mi trabajo, así que intento adaptarme al presupuesto de la empresa, pero eso sí, hoy pido anticipos. Trabajo con la filosofía ganar-ganar. Ella es Verónica López. Fue educada con la frase estudia mucho y busca un buen trabajo. Decidió no seguir las reglas y hoy trabaja por su cuenta y se siente satisfecha. Ella es consultora en Improvit Asesores y Team Leader en Flash Mobile. ¡Felicidades, Vero! Eres parte del proyecto Ego Emprendedor y hoy el foco es para ti. Recuerda, estamos en WTF EGDE y hoy es jueves. ¡Gracias! 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 Gracias.